Gracias. Marta Olivia López. Me preguntaban cómo se encuentra la violencia en Tamaulipas. Pues la violencia, ustedes han sabido, desde hace mucho tiempo, de los 72 de San Fernando. Lo más escalofriante es que no fueron 72. El número oficial se detuvo en 292 cuerpos, la mayoría migrantes. Sin embargo, el cerco informativo impuesto por los Zetas y el cártel del Golfo en Tamaulipas permitió solamente socializar el número de 72. Hay masacres como la de Camargo, donde fueron asesinados y calcinados 19 personas, 16 guatemaltecos, y siguen ahí en la impunidad. Y ningún gobierno, ni el gobierno del Partido Acción Nacional pasado, tuvo ni siquiera una disculpa, un comentario al respecto. Tenemos también cómo las policías, durante el gobierno de Cabeza de Vaca, se convirtieron en halcones y cuidadores de plazas. Y tal es el caso de Daniel Ortiz Martínez de Río Bravo, un joven ingeniero, a quien asesinaron por confusión, con 242 balas. Entonces, así se encuentra Tamaulipas. Ahora tenemos una situación más complicada, porque hay un gobierno de Morena, y el anterior gobernador se dedicó, desde que perdió, a obstruir el camino al nuevo gobierno de Américo Villarreal Anaya. ¿Qué significa? Simplemente un caso de hoy que acabamos de reportear. ¿Qué significa? Hace dos días fue secuestrado una persona, hoy la familia llama a protestar en frente de la casa de gobierno, y por grupos de WhatsApp, el Partido Acción Nacional invita a ir a acompañar esta protesta y se les va a pagar, y hay pruebas de ello, 300 pesos a cada uno. Es decir, hay violencia, la violencia nunca se ha ido. Yo crecí en Matamoros, donde muy cerca, reporteaba muy cerca de donde estaba Juan N. Guerra, el creador del Cártel del Golfo, Cártel de Matamoros I, y la violencia siempre estaba de alguna manera focalizada en ciertas partes. Ahora, después de 1998 se generalizó, después, a partir de 2009 está en todo el Estado. No ha sido distinto, ha sido distinta la propaganda que se hizo en la administración pasada, al decir que no había violencia, pero siempre ha estado. Ahorita la mayor dificultad es que, de acuerdo a los... Primero, el gobierno pasado obstruye, como llega ahora, la Fiscalía General de Justicia está en manos de cabecistas, el Poder Judicial está totalmente en manos de cabecistas, y bueno, durante la administración pasada hubo dos desapariciones de personas diariamente. En este año del nuevo gobierno va solo una. Sin embargo, pues esta es la violencia. No, es complicado trabajar en periodismo allá, porque por la unión y la complicidad que hay entre el poder político y el crimen organizado. Sin embargo, ahorita, en este último año, gran parte del movimiento se ve en redes sociales por una lucha entre el Partido Acción Nacional contra Morena y los partidos aliados. Y bueno, yo hasta aquí le dejo. Gracias, Marta Olivia. Muchas gracias.